Damos comienzo a fierros del país. Financiación 1 año. Tasa 0% en pesos. 12 cheques sin interés o canje cereal. Entrega inmediata. 7.000 dólares. New Holland CR 9060. Año 2008. Lista para trabajar. Motor reparado a 0 kilómetro 30 pies. 270.000 dólares. Financiada a 5 años. Sanhilo Forestal. Año 2020. Con cummins de 180 CV. Equipado con guincho garra. 99.000 dólares. Las varillas. Córdoba. Máquinas Rauci. Para fabricar columnas de hormigón para líneas eléctricas. Nuevas. Todas las medidas. Moldes. Desde 1.450.000 pesos. Navarro. Sociedad Anónima. Máquinas e implementos agrícolas. Yondir 9650. Año 2007. Americana. 8.700. 1.300 metros. 35 pies. 170.000 dólares. PAUNI 250. Cummins de 160 HP. Buen tractor. Listo para trabajar. 25.000 dólares. Cegadora New Holland. Año 2008. 340 HP. Motor reparado. 80.000 dólares. Financiada. Roto en fardadora John Deere 566. Estado muy bueno. 12.000 dólares. Financiada a 3 años. Sembradora Daza. 14 surcos a 52. Con fertilización simple lateral. 650.000 pesos. Financiada sin interés. Máquinas Rauci. Para fabricar alcantarillas de hormigón. Nuevas. Disponible para todas las medidas. Moldes. Desde 340.000 pesos. Moldes. Desde 340.000 pesos. Moldes. Desde 340.000 pesos. Moldes. Desde 340.000 pesos.